qué tal amigos saludos aquí tengo este chip compas 2012 vine a checarlo y para no hacerles tan largo el cuento el dueño me comentó que traía un problema con la suspensión que es que tronaba en los baches y se jaloneaba entonces lo puse en las torres lo subí todo completo si pueden ver en una torre de cada lado lo primero que hice fue fue checar las cuando lo subí cheque la posición de 12 a 12 a 6 le hice fuerza no no tiene no tenía juego la llanta de igual manera de 9 a 3 agarre y la moví la llanta así y pues no 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 tenía nada si hubiese tenido algún tronido o algún movimiento cuando yo estaba moviendo la llanta entonces sería un brazo sería el 8 en un link entonces me metí abajo después de que hice esta prueba que moví la llanta y no hizo ningún ningún problema fui a la parte de abajo cheque los sé que los aquí no se puede ver muy bien pero bueno este este brazo que está aquí también hay que checar este el bollo y lo cheque que no tuviera mucho jugada juego que no estuviera reventado yo sé que ahorita no les puedo mostrar mucho pero ahorita me voy a meter en la parte de abajo para para mostrarles un poquito ok bueno me voy a traer una lámpara para que puedan ver mejor después de que le le cheque las cosas aquí está el bollo en este pues aquí al momento de mover la llanta el movimiento aquí sería obvio sonaría un poco entonces ahí no hay nada está si está un poquito desgastadito el bollo está roto pero el guardapolvo nada más está está roto pero no 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 tiene no tiene ningún juego no tiene nada ok entonces después de que chequeen los brazos que ahorita les voy a mostrar las pruebas que le hice bueno llegué a la conclusión de que esos no eran la parte que está dañada es allá aquí vamos a ver que amigos a ver si se puede ver bien esta parte de aquí donde está este tornillo aquí es donde está quebrado si se puede ver ahí la base donde entra el control arm el brazo está está quebrada aquí es donde entra el control arm y este aquí está el tornillo está quebrada esta parte de aquí totalmente desde acá está esta quebrada aquí y en la parte de abajo entonces no hay este nada que yo le pueda hacer ahorita tiene que llevar el muchacho a la ondallera que no sé que le vayan a hacer el solden porque desde acá arriba este 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 bracito ha pegado aquí parte del chasis entonces si fuera el puro brazo pues yo se lo puedo reemplazar pero este no no puedo hacerlo porque está quebrada la base donde entra el brazo entonces hay que hay que cambiarlo hay que no sé que tenga que hacerlo soldarlo o pues ya quitando ya quitando la tapadera que lleva abajo de plástico ya pueden ver exactamente que se le puede hacer pero pues ahorita no se le puede hacer nada ya les muestro los bracitos que hay que checar ok aquí por lo menos se los muestro de retiradito este este bull joint que está acá este bracito hay que también checarlo que no tenga mucho juego que esté que esté que esté en buenas buenas condiciones en buenas condiciones este esta botita se rompe y muchas veces lo que hace es de que el que se mueve para arriba y para abajo tiene solamente al moverlo hace bastante fuego y este bull joint este link también hay que checarlo de arriba y de abajo entonces lo que hice yo llegue primero checando esas tres cosas el bull joint el bull joint aquí el brazo este y el link de aquí que no estuviera dañado porque pues el muchacho me dijo que en el el bache estronaba y se jaloneaba entonces yo pensé que eran estas tres cosas pero resultó que era esto a ver si lo miren aquí de la parte de abajo es donde estamos vamos a ver pues aquí se puede ver está quebrado está quebrada esta parte de aquí entonces como les digo es donde entra el brazo ahí no hay nada que hacer bueno amigos espero y les guste les sirva de algo este video la verdad si tienen problemas con su suspensión y al momento de que hagan estas pruebas de la llanta o no la encuentren este pues chequen también esas esas partes donde entra el donde entra el el bracito verdad pues bueno amigos ha sido todo cuídense aquí les dejo este este video de este Jeep Compass 2012 y pues nos vemos la próxima